Hola, ¿qué tal? Buenos días, gente linda de Literatura Argentina de la EMAC. Espero que estén muy bien. Para la clase de hoy teníamos que trabajar con mi querido, y ya muy visitado en realidad, Ricardo Piglia. Traje acá unos libros para mostrarles. Ay, no se ve en la cámara. Traje acá unos libros, subí algunos para que vean, después vamos a revisitar. Decía, alguien muy frecuentado por la cátedra, porque en realidad, primero entonces nos aproximamos a la obra de Ricardo Piglia en tanto lector experto, digamos, ¿no? Tipo que tenía también mucho para teorizar en relación a muchos otros autores. Lo vimos en relación a, por supuesto, a Art, que es uno de sus favoritos. También lo vimos en relación a Echeverría, a Sarmiento. O sea, siempre que pude lo traje a colación, porque como ustedes saben, formo parte de la secta o iglesia pigliana. O sea, somos pocos, pero nos gusta mucho Piglia con pasión. Hoy vamos a tratar de enfocar, digamos, la mirada, no ya en su trabajo como ensayista, y en su trabajo en definitiva, como decíamos, ¿no? Como lector experto que era, y profesional, sino también en su faceta como escritor, ¿no? Antes, entonces, algunas cuestiones biográficas. Ricardo Piglia nació en 1941 y murió hace muy poquito, en 2017. Tiene una obra muy vasta, muy prolífica, sobre todo en los últimos años. Desde que se enteró que tenía esclerosis lateral amiotrófica, le metió una pata al laburo increíble, como para dejar preparado. Tenía como una conciencia de posteridad, ¿no? Y dejar preparadas una serie de obras que todavía seguimos viendo. Bueno, nació, decíamos, nació acá en Adrogué, es de la provincia de Buenos Aires. Vivió acá en Buenos Aires buena parte de su vida, salvo un periodo en el que estuvo exiliado, primero durante la dictadura de Longanía, y después un tiempo bastante largo que vivió dando clase en Estados Unidos. Daba clase primero en Harvard y después en Princeton. De ahí se fue como profesor jubilado, ¿no? Creo que en el 2011 por ahí se jubiló. Antes de eso, bueno, forma parte de una generación de autores que nosotros ya trabajamos, circulamos bastante, ¿no? Fue compañero de trabajo también, de militancia en cierta medida, junto con Rodolfo Walsh. Fue también conocido, estrecho, por eso también lo visitamos cuando vimos a Rodolfo Walsh en ese libro estupendo, que es el de las tres vanguardias, ¿no? Fue también colega y muy cercano a Saer. Podríamos pensar casi que Piglia es uno de los nexos que une en la bibliografía de esta materia, ¿sí? No creo que sea porque yo sea parte de la iglesia pigliana de los últimos días, sino porque él en cierta medida podemos pensar que para mí, por lo menos, es una de las figuras más centrales de la literatura argentina de la segunda parte del siglo XX, ¿sí? Quizás él no estaría tan de acuerdo con la definición, pero no importa. Para mí es central en el sentido de que, no solamente de lo que él produjo como escritor, sino también de las teorías que produjo alrededor de él, ¿no? Quiero decir, él también es parte de la generación que, como lo vimos cuando vimos a Art, fue el encargado de recuperar una parte de la tradición de la literatura argentina que había sido dejada en margen, como el caso de Arlt, como el caso de Macedonio Fernández, a quien nosotros no vimos, pero que también es central para entender la obra de Piglia, ¿no? Y que Piglia recupera, decíamos, para la historiografía de la literatura nacional, en definitiva. Piglia trabajó también durante mucho tiempo como editor, fue editor en distintas editoriales, y me parece a mí que el trabajo más importante que me parecía traer a colación acá es el trabajo que hizo como editor de la célebre colección Serie Negra. Estuve buscando hasta recién un libro que tengo acá para mostrar. Tenía, yo pensé que estaba acá arriba. Un libro de Horace McCoy, que se llama Acaso no matan a los caballos, que era de Serie Negra como para que vieran. Que aparte es hermoso, porque el libro lo edita Piglia, y en ese momento la traducción de ese libro en particular es de Rodolfo Walsh, como para que vean, ¿no? Quienes estaban leyendo la serie Negra, el policial negro norteamericano en Argentina. Es la serie Negra la encargada de traer a buena parte del nuevo policial, sobre todo de origen norteamericano, al país, ¿no? Entre ellos la obra de McCoy, que quizás no sea tan importante, como sí seguramente lo es la obra de Dashiell Hammett o de Raymond Chandler, ¿no? Que son traducción, traducción no, publicación original de la serie que dirigía Ricardo Piglia. Menciono esto además, no solo porque haya tenido que ver justamente con este lugar medular que tiene Piglia en la literatura nacional, sino también porque eso va a moldear en cierta medida una parte de su literatura. ¿Escribía Piglia policiales? Me pregunto a mí misma. No, no escribía policiales en líneas generales. Tiene textos que siguen la matriz del relato policial, ¿sí? Los que, nada, no importa, iba a ser una referencia, pero la dejo para otro momento. Quiero decir, el último libro, de hecho, que le publicaron, que salió creo en el 2018, póstumo, era Los casos del comisario Croce, y esos sí son policial clásicos, ¿sí? Podríamos pensar también que el camino de ida tiene la matriz, pero son la matriz, ¿no? Del policial. En general, sacando los casos del comisario Croce, trabaja con el género de una manera bastante elusiva, bastante como a la manera de la huella, ¿no? Como, bueno, es un género que deja su huella en la literatura, pero no va a aparecer tanto. En un rato lo vamos a volver a retomar eso como, por supuesto, La loca y el relato del crimen. La otra gran influencia, ven que en general la influencia, decíamos en la obra de Piglia, la influencia va a estar marcada por los escritores norteamericanos, ¿no? De hecho, uno de los últimos libros que le publicaron también era una serie de ensayos sobre escritores norteamericanos. Por un lado, los escritores de la serie negra tradicional, como decía antes, ¿no? Hammett, Chandler, el propio McCoy. Y por otro lado, también la enorme influencia de William Faulkner, como toda la generación, las que hacen conmigo literatura latinoamericana, recordarán, toda la generación. Esta está muy marcada a fuego por la obra de Faulkner. En segundo lugar, también la obra de Hemingway. Y, por supuesto, también como un eco quizás un poco más lejano, pero la obra de Scott Fitzgerald, ¿no? Quería marcarles entonces más o menos como el terreno de influencias en el que se mueve Ricardo Piglia, que por supuesto era un hombre de vastísima cultura, así que no se resumen a eso, pero me parece que es interesante ver cuál es el terreno en el que se mueve también, ¿no? Quiero decir, también uno tendría que hacer eso, como su propio mapa de lector-escritor, ¿no? Y ver cuál es el terreno en el que yo me muevo como lectora y escritora. Yo tendría que pensarlo. Eso podría ser un ejercicio para el año que viene, para ustedes hacerlo. Bueno, no importa. Tiene también, decíamos, trabajó durante mucho tiempo y tiene también su literatura, mucho que ver con el lenguaje cinematográfico. Hizo, escribió varios guiones originales y no originales para películas, así que estuvo siempre muy vinculado al mundo del cine y en particular al lenguaje cinematográfico. Otra vez una marca para mí generacional, ¿no? Otra vez piensen quién era también el gran, el gran, el tipo que vivió buena parte de su vida de escribir guiones, William Faulkner, ¿no? Que era también un poco el modelo de toda esta generación. Bueno, tiene una serie de novelas que no son muchas, en realidad. La primera que sacó fue Respiración Artificial, que es esta que está acá. La segunda creo que es esta, sí, La Ciudad Ausente. La primera es del 80, para que vean. La segunda es del 92, no me acordaba la fecha. Del 92, que es esta, La Ciudad Ausente. Muchos dicen que es la gran novela sobre la dictadura argentina. Después sacó este libro, que se llama Plata Quemada. Este libro tuvo una controversia cuando salió, porque ganó el premio a Planeta en 1997 y después se supo, por una denuncia que hizo Gustavo Nielsen, que era el que había salido segundo, que en realidad Piglia ya tenía negociado el contrato con Planeta y que esta fue una forma como de blanquear también esos derechos de autor anticipados que le iban a pagar. Eso fue un recontraquilombo en ese momento, que se armó alrededor de Piglia, un tipo que en general era muy poco controversial. Así que fue importante. Sobre Plata Quemada hay dos cosas, por otro lado, que para mí son interesantes de analizar. Este escándalo, en el que estuvo rodeada su edición primera. Y después, cuando se editó la película de Marcelo Piñero, que se llama Plata Quemada, que es una adaptación, una adaptación libre, para mí potable, pero bueno, que también generó mucha controversia, sobre todo en la gente que venía del palo de la literatura, que no sintió muy reflejado el espíritu del libro en la peli. Todo eso hizo que este libro, Plata Quemada, que para mí es un libro formidable, que súper recomiendo, haya pasado un poco por... o sea, que no tenga la trascendencia que para mí debe tener en la obra de Ricardo Piglia. Bueno, a ver que no soy la única que piensa eso, pero creo que es un libro importante, un libro muy interesante, y que fue tomado medio como, bueno, es un best-seller, ¿no? Y algo del esnovismo que rodea en general a la literatura. Por eso lo deja un poco de lado a la obra de pensar en las grandes novelas de Piglia. Y después las últimas dos que sacó, que son Blanco Nocturno, que creo que es de 2003 más o menos, no, 2008, y El Camino de Ida, que es de 2013, ya antes de morirse. Lo que tiene también es una serie de libros de cuentos, dentro de los cuales está el primero que sacó, que es La Invasión. El primero fue de cuentista, antes que ninguna otra cosa... Uy, casi tiro el celular. Esto porque me niego a comprarle el trípode, ¿vieron? Que tendría que comprarle para evitar su inestabilidad. Pero siempre pienso, no, pero si ya, esto ya está, las clases... Después voy a volver a las clases presenciales, ¿qué voy a hacer con el trípode? No, vieron, terminó el año y yo sigo con el celular, que siempre te emplequea. Bueno, decía, primero, su carrera empezó como cuentista, así que sus primeros libros son La Invasión, que creo que es del 67. El segundo es Nombre falso, que es del 75, que es el libro del cual salen los dos cuentos que tenían que leer ustedes, ¿no? Laucha Benítez cantaba boleros y La loca y el relato del crimen. Y después también tiene este que les hacía mención hace un rato, el de los casos del comisario Croce, que es de 2018, creo, que tiene una particularidad, esto se los tengo que contar, porque fíjense que es interesantísimo. Ya en ese momento Piglia, que estaba muy atacado por la esclerosis múltiple, múltiple no, lateral, no se podía mover. No podía escribir ni siquiera, y llegó muy tipo con esa fuerza de trabajo. Entonces se consiguió un software, ahora no me acuerdo cómo se llama, que para escribir, que le leía los movimientos de las pupilas, ¿sí? Le leía los movimientos, tenía un teclado, digamos, en la pantalla, y el software le lee el movimiento y va escribiendo en función de eso. Díganme si hay algo más ciencia ficción que la escritura atrás de esa novela, ¿no? Me parece formidable, entonces los tenía que comentar. Después, bueno, decía, tiene una obra muy profusa de ensayos, dentro de los cuales nosotros vimos algunos, ¿no? Vimos el de las tres vanguardias, que es relativamente nuevo. Luego vimos este, que es un libro para mí hermoso, chiquitito, ¿eh? Un libro pequeño, que se llama Formas Breves, que es de microensayos. En un rato vamos a volver sobre él. Y muchos otros, a veces trabajando con temáticas muy concretas, otras veces son recopilaciones. Crítica y ficción, por ejemplo, que también es muy célebre, del que también leímos un artículo sobre ARC. A veces son recopilación de artículos que él fue escribiendo en distintos medios de comunicación. Y después, finalmente, el resto de su obra, sobre todo la última, la obra póstuma, se concentra en los diarios, ¿no? El diario de escritor, quería dedicarle un segundo a eso. Los diarios, Pili escribió diario toda su vida, dice él, desde los 15 años hasta que ya no pudo escribir más. Los fue compilando, esos que son, supuestamente son 327 cuadernos que tiene, que lo fueron acompañando durante toda su vida. Y fueron saliendo, hasta ahora, tres tomos, por lo menos, de estos que se llaman los diarios de Emilio Renzi. Emilio Renzi es, obviamente, ya lo habrán notado ustedes en la lectura de La loca y el relato del crimen, es el alter ego de Ricardo Piglia. Él se llamaba Ricardo Emilio Piglia Renzi. O sea, no se gastó mucho con el alter ego, son su segundo nombre y su segundo apellido. Bien, ¿qué es lo que hace entonces compilar su enorme trabajo de diarista? Son diarios de escritor, ¿vieron? Es un género en sí mismo, un género quizás caído un poco en desuso, pero que para la generación de Piglia era muy importante. Es un género que a mí me gusta mucho. Me gusta mucho, por ejemplo, me gustan más que la obra de Henry James, los diarios de Henry James, donde además están todas las ideas para cuentos y novelas que él nunca escribió, ¿no? Y eso me parece hermoso. Y todas, y una serie, en el caso de Piglia, una serie de reflexiones también sobre la literatura, que un poco más desarticuladas quizás que en los ensayos, que me parecen casi como iluminaciones. Nosotros no vimos diarios de escritores en el programa, por eso quería traerle un poco a colación estos libros, esta sucesión de libros que son los diarios de Ricardo Piglia. Hay un documental, lo estuve buscando para colgarlo en Classroom, pero no lo encontré entero, no está en ningún lado por lo menos, de Andrés Ditella, que se llama 327 cuadernos, que justamente es Piglia ya al final de su vida, donde trabaja sobre estos cuadernos en los que Piglia fue recopilando su experiencia en definitiva como escritor, pero sobre todo como lector, ¿no? Se los recomiendo. Si lo encuentran en algún lado, que yo no lo encontré, avísenme y lo colgamos, me mandan el link y lo colgamos al Classroom, porque me parece que sería una buena una buena incorporación para la materia. Antes de... hoy voy a hacer una clase que va a estar como poco mediada por mí, ¿sí? Porque siento que ya también he dicho mucho sobre Piglia durante todo este tiempo, pero lo que voy a hacer va a ser también como compilar una serie de lecturas, ¿sí? Que por supuesto van a quedar todas en el Classroom como para que ustedes sigan por sus propios medios. En primer lugar, tenía ganas de leerles un textito de Juan Forn. Vieron que a mí me encanta Juan Forn. Tiene varios textos escritos en relación a Piglia. Este no es una contratapa, es un texto que escribió en... Creo que cuando salió justamente el primer tomo, este tomo, de los diarios, ¿sí? Los años de formación. Les leo el texto. El libro al revés, se llama. En el tedio de las horas de la siesta en el verano, un chico de tres años observa desde la penumbra a su abuelo sentado en un sillón bajo el círculo de luz de una lámpara inmóvil, concentradísimo, con un libro en las manos. Al nieto le gusta copiar todo lo que hace el viejo, así que arrima una silla a los estantes de la... De los estantes... Va a los estantes de la biblioteca, perdón, falta una palabra ahí. Saca un libro y se sienta en los escalones de la puerta de su casa con el libro abierto sobre las rodillas y la misma expresión de su abuelo. La casa queda a una cuadra de la estación de Adrogué. Cada media hora pasan por la calle los que bajan del tren. A la hora de la siesta son pocos. Uno de ellos, el único que repara en él, se frena y le muestra, sin decir palabra, que lo tiene al revés el libro, ¿no? El año es 1943. El chico, cuando crezca, va a sacar de la galera una celebrada teoría que dice que todo cuento cuenta en realidad dos historias. Y que la idea se la dio, se la dieron, los cuentos de Borges. En 1943, la familia de Borges todavía pasaba los veranos en el hotel Las Delicias de Adrogué. De manera que ese pasajero que le enderezó el libro al chico sin decir palabra, bien pudo ser ya sabemos quién. Esa anécdota está contada también en los diarios, ¿sí? El chico que se sentó con el libro al revés se llamaba Ricardo Piglia. El que se levantó con el libro al derecho ya era Emilio Renzi. Ya tenía a Emilio Renzi viviendo en su interior, aunque aún no lo supiera. Piglia usó a Renzi como alter ego en todas las historias que contó. Pero eran novelas, eran cuentos esas historias. Ahora Piglia publica por fin sus famosos diarios. Estamos supuestamente en el terreno más franco de la no ficción, de la antificción. Esa idea de que en sus diarios los escritores dicen la verdad. Pero Piglia nos da, en cambio, los diarios de Emilio Renzi. A lo largo de las páginas, Walsh es Walsh, Viñas es Viñas, Briante y Saer y Di Paola son Briante y Saer y Di Paola. Pero Piglia es Renzi. Y Renzi no solo escribe las cosas que le pasan, también las comenta con un sujeto sin nombre que lo escucha paciente y resignadamente en un supuesto presente, mientras se preparan para la publicación de esos diarios, mientras un Renzi crepuscular dicta y repasa fragmentos de esos 327 cuadernos. Los famosos diarios de Piglia. Esos legendarios de 327 cuadernos escritos a lo largo de 50 años. Ese venerable corpus que la crítica esperaba con fruición es nada más que el crudo, la materia prima, la pasta base con la que Piglia ha armado el libro de Renzi por antonomasia. Es el lugar donde Renzi recorre y comenta su historia al tipo que lo inventó, a su acompañante perpetuo desde 1943. Bien, lo dejo ahí el texto, sigan adelante lo que dice Form, que ahí también se mete un poco él mismo a pensar en esto. Pero me encanta esta idea, muy habitual en la literatura del periodo, pero también muy específica de la literatura de Piglia, esta especie de coqueteo entre la idea de la realidad y la ficción. Este camino ancho, esta enorme brecha que recorre buena parte de la literatura argentina del periodo y que está a media agua entre la realidad y la ficción. Eso quería un poco también comentarles antes de leer algunos fragmentos de la obra propiamente dicha de Piglia. El estilo de Piglia, vamos a hablar, decíamos antes, la matriz genérica por un lado, en el caso de Piglia la matriz genérica viene del policial en muchos de los cuentos, pero lo cierto es que si uno tiene que pensar en general, el estilo propiamente dicho, si es que existe algo así, está marcado por una fuerte carga como intelectual, una fuerte carga de la lectura y la escritura, un poco en la línea capaz de Borges, en esta especie de idea de que se escribe con lo que se lee, podríamos pensar, una especie como así, de la escritura con biblioteca, y de que no hay una división muy tajante entre esas dos instancias, la instancia de escribir y la de leer, como si ambas fueran dos caras, o mejor dicho, dos facetas de una misma experiencia, la experiencia estética, en definitiva. Antes de entrar sobre los dos cuentos que tenían para leer hoy, y decir algunas muy breves cosas al respecto, quería leer con ustedes el texto que está en este librito, que ya les dije que me encanta, ustedes ya leyeron de acá, leyeron el texto sobre Alt, Un cadáver sobrevuela la ciudad, está acá, en formas breves. El texto que les voy a leer es un clásico, muchos de ustedes seguramente lo hayan leído, por ejemplo, en talleres literarios, o mismo en alguna de las materias de teoría, se llama Tesis sobre el cuento, y es una suerte como de decálogo, ustedes saben que me encantan los decálogos, sobre todo las que cursan conmigo literatura latinoamericana, saben muy bien que son una suerte de debilidad para mí. Bueno, vamos a ir entonces punto por punto, es esto también lo que menciona Forn en el texto que acabamos de leer, ¿no? Uno, en uno de sus cuadernos de notas, Yeho registra esta anécdota, cita, un hombre en Monte Carlo va al casino, gana un millón, vuelve a su casa, se suicida. Fíjense que a él también le interesaban los diarios de escritor, en la medida en la que era muy buen lector de los diarios, por ejemplo, en este caso de Yeho. Fin de la cita de Yeho. La forma clásica del cuento está condensada en el núcleo de ese relato futuro y no escrito. Contra lo previsible y convencional, jugar, perder, suicidarse, la intriga se plantea como una paradoja. La anécdota tiende a desvincular la historia del juego y la historia del suicidio. Bueno, en definitiva hay dos historias ahí, la historia del tipo que gana y la historia del tipo que se suicida. Esa escisión es clave para definir el carácter doble de la forma del cuento. Primera tesis. Un cuento siempre cuenta dos historias. Segunda tesis. Segunda punto, digo. El cuento clásico, Poe Quiroga, narra en primer plano la historia 1, el relato del juego, y construye en secreto la historia 2, el relato del suicidio. El arte del cuentista consiste en saber cifrar la historia 2 en los intersticios de la historia 1. El relato visible esconde un relato secreto narrado de un modo elíptico y fragmentario. El efecto de sorpresa se produce cuando el final de la historia secreta aparece a la superficie. Bueno, en el cuento clásico es la división entre el relato, la historia 1 y la historia 2, está dada de esta manera. Lo que se cuenta en primer plano es la historia 1 y la historia 2 se cifra por abajo de eso. Recién aparece en la superficie al final del relato. 3. Cada una de las dos historias se cuenta de modo distinto. Trabajar con dos historias quiere decir trabajar con dos sistemas diferentes de causalidad. Los mismos acontecimientos entran simultáneamente en dos lógicas narrativas antagónicas. Los elementos esenciales de un cuento tienen doble función y son usados de manera diferente en cada una de las dos historias. Los puntos de cruce son el fundamento de la construcción. Dice, en definitiva, la historia 1 y la historia 2, el problema que tienen es que trabajan con la misma anécdota, puede ser, pero trabajan con distintas lógicas. Son dos lógicas diferentes, muchas veces contrapuestas, como en el caso de Jehov, contrapuestas las que operan en uno y otro nivel. Cuarto, en La muerte y la brújula, el cuento de Borges, al comienzo del relato, un tendero se decide a publicar un libro. Ese libro está ahí porque es imprescindible en el armado de la historia secreta. ¿Cómo hacer para que un gángster como Red Garlack esté al tanto de las complejas tradiciones judías y sea capaz de tenderle a Lornrott una trampa mística y filosófica? Borges le consigue ese libro para que se instruya. Al mismo tiempo, usa la historia 1 para simular, para disimular esa función. El libro parece estar ahí por contiguidad con el asesinato de Jan Molinsky y responde a una causalidad irónica. Cita. Uno de esos tenderos que han descubierto que cualquier hombre se resigna a comprar cualquier libro publicó una edición popular de la historia secreta de los Hasidín. Lo que es superfluo en una historia es básico en la otra. Dice, dentro de las dos historias hay datos que en una van a ser superfluos pero que son esenciales para la otra historia. El libro del tendero es un ejemplo. Como el volumen de las mil y una noches en el sur como la cicatriz en la forma de la espada. ¿Se acuerdan? En el sur lo leímos. El sur, ¿se acuerdan? ¿Cómo aparece el volumen? Dice, bueno, para contar la otra historia era necesario que apareciera ese elemento que en la historia 1 no es imprescindible. Esperen que me perdí. El libro del tendero vuelvo sobre esa oración porque me corté en el paréntesis. El libro del tendero es un ejemplo. Como el volumen de las mil y una noches en el sur como la cicatriz en la forma de la espada de la materia ambigua que hace funcionar la microscópica máquina narrativa que es un cuento. Ay, me encanta la idea de la microscópica máquina narrativa, ¿sí? Que tiene como dos pequeños engranajes. Ay, funciona como, miren, los relojes que tienen dos engranajes. Cinco, el cuento es un relato que encierra un relato secreto. No se trata de un sentido oculto que depende de la interpretación. Ojo, dice la historia 2, no es que es un sentido oculto, metafórico, que depende de la interpretación. No, dice, ojo con eso. El enigma no es otra que una historia que se cuenta de un modo enigmático. La estrategia del relato está puesta al servicio de esa narración cifrada. ¿Cómo contar una historia mientras se está contando otra? Esa pregunta sintetiza los problemas técnicos del cuento. Segunda tesis, la historia secreta es la clave de la forma del cuento y de sus variantes. La historia 2, esta historia que no se cuenta en apariencia, no aparece, por lo menos de manera clara, sino hasta el final muchas veces, dice, es la forma secreta, perdón, la forma del cuento y de sus variantes. Seis, la versión moderna del cuento que viene de Jehov, Catherine Mansfield, Sherwood, Anderson y del Shoy de Dublineses. Genial, ¿no? Digo, ahí hay una especie de genealogía también con la que él se vincula. Abandona el final sorpresivo y la estructura cerrada. Trabaja la tensión entre las dos historias sin resolverla nunca. Dice, el cuento moderno, vieron que decíamos, ¿no? Él dice, el cuento clásico, el de Poe y el de Quiroga, pone por ejemplo, dice, bueno, está la historia 1, por abajo se construye la historia 2 y al final la historia 2 aparece, ¿sí? Dice, en el cuento moderno, del cual Jehov o Mansfield, ¿no? Son como dos ejemplos palmarios, dice, la tensión se sostiene y nunca se resuelve esa tensión entre la historia 1 y la historia 2, ¿sí? recuerden el célebre cuento de Jehov que para mí inicia la tradición a la que alude acá Piglia, que es la dama del perrito, que la dama del perrito termina en definitiva diciendo, bueno, y acá empezaba lo mejor y ahí termina el cuento. Formidable, ¿no? Ahora vamos a volver igual sobre lo que se dice, sobre lo que no se dice en el relato, ¿no? Pero la idea de que esa tensión, de que hay una tensión entre la historia contada y la historia enigmática, la historia oculta que no se resuelve nunca en el relato, ¿no? Esa es la característica del cuento moderno para Piglia. Ay, me quedé pensando, perdón, a veces yo también hablo y mientras se me ocurren también los ejemplos, cuando habla de dublineses, me acuerdo ese libro, ese cuento hermoso adentro de dublineses, no sé si lo leyeron, que se llama Los muertos, que tiene una versión incluso de... es llevada al cine que también es buenísima, ¿quién era? De John Huston, es la peli, la peli de la década, debe ser de 60, de 70. El cuento a mí siempre me resultó poderosamente conmovedor, ¿no? Y también tiene un final de ese orden. En el final el tipo está... No, no estoy spoileando nada porque no pasa nada, en definitiva. El personaje está mirando por la ventana, digamos, y con lo único que termina el cuento es con la nieve cayendo sobre los muertos del cementerio, ¿no? Un cuento hermoso. Si no lo leyeron, léanlo. Acá, trabaja la atención, acá. La historia secreta se cuenta de un modo cada vez más elusivo, cada vez más elíptica, ¿no? La forma a la que se alude en la historia secreta. El cuento clásico a la Pou contaba una historia anunciando que había otra. El cuento moderno cuenta dos historias como si fueran una sola. La teoría del iceberg de Hemingway es la primera síntesis de ese proceso de transformación. Lo más importante, nunca se cuenta. Ya lo venimos trabajando también nosotros, sobre todo los que vieron conmigo literatura latinoamericana, ¿no? Esta teoría de Hemingway que dice que, en realidad, de la historia lo que debe contar el cuento es solo una pequeña porción, ¿no? El equivalente a lo que queda afuera, lo que queda al aire en un iceberg. La historia secreta se construye con lo no dicho, con el sobreentendido y la alusión. La historia secreta sería todo lo que queda abajo, ¿no? del agua. Siete. El gran río de los dos corazones, uno de los relatos fundamentales de Hemingway, cifra hasta tal punto la historia 2, los efectos de la guerra en Nick Adams, que el cuento parece la descripción trivial de una excursión de pesca. Hemingway pone toda su pericia en la narración hermética de la historia secreta, que no aparece, ¿sí? Está cifrada, atrás, en definitiva, de la historia, de la anécdota que cuenta. Usa con tal maestría el arte de la elipsis que logra que no se note la ausencia del otro relato. ¿Qué hubiera hecho Hemingway con la anécdota de Jeho? Narrar con detalles precisos la partida y el ambiente donde se desarrolla el juego y la técnica que usa el jugador para apostar y el tipo de bebida que toma. No decir nunca que el hombre se va a suicidar, pero escribir el cuento como si el lector ya lo supiera. ¡Ay, qué hermosa esta forma de narrar! Ocho, Kafka cuenta con claridad y sencillez la historia secreta y narra sigilosamente la historia visible hasta convertirla en algo enigmático y oscuro. Esa inversión funda lo kafkiano. Entonces, en Kafka es al revés, ¿no? Eso que en los otros es la historia, el enigma dice, en Kafka aparece en primer plano y la historia, la anécdota en definitiva aparece velada, aparece muy lejana, ¿no? Aparece casi apenas. La historia de suicidio en la anécdota de Jehov sería narrada por Kafka en primer plano y con toda naturalidad. Lo terrible estaría centrado en la partida, narrada de un modo elíptico y amenazador. Me encanta que todo lo hace con el ejemplo de esa anécdota que son dos renglones de la anécdota que cuenta Kafka, Jehov, como posibilidad para un cuento. Nueve. Para Borges, la historia uno es un género y la historia dos es siempre la misma. Para atenuar o disimular la esencial monotonía de esa historia secreta, Borges recurre a las variantes narrativas que le ofrecen los géneros. Todos los cuentos de Borges están construidos con ese procedimiento. La historia visible, el juego, en la anécdota de Jehov, sería contada por Borges según los estereotipos levemente parodiados de una tradición o de un género. Trabajaría, por ejemplo, con el género policial. En algunos de los cuentos de Borges eso sucede. Una partida en un almacén en la llanura entrerriana contada por un viejo soldado de la caballería de Urquiza, amigo de Hilario Azcazubi. El relato de suicidio sería una historia construida con la duplicidad y la condensación de la vida de un hombre en una escena o acto único que define su destino. Diez, la variante fundamental que introdujo Borges en la historia del cuento consistió en hacer de la construcción cifrada de la historia 2 el tema del relato. Borges narra las maniobras de alguien que construye perversamente una trama secreta con los materiales de una historia visible. En La muerte y la brújula la historia 2 es una construcción deliberada de Scarlach. Lo mismo sucede con Acevedo Bandeira en El muerto, con Nolan en tema del traidor y del héroe y con Emma Zunz. Con Borges como Poe como Kafka sabía transformar en anécdota los problemas de la forma de narrar. Esto me parece hermoso, ¿no? Estos problemas que forman parte de la historia 2 dice Borges y lograba construirlos en anécdota misma del cuento. 9. El cuento se construye para hacer aparecer artificialmente algo que estaba oculto. Reproduce la busca siempre renovada de una experiencia única que nos permite ver bajo la superficie opaca de la vida una verdad secreta. La visión instantánea que nos hace descubrir lo desconocido no en una tierra no en una lejana tierra incógnita sino en el corazón mismo de lo indefinido decía Rainbow. ¡Qué hermosa la cita de Rainbow! Esa iluminación profana se ha convertido en la forma del cuento. Esta síntesis que me parece hermosa la idea de la definición del cuento como una iluminación profana iluminación de qué en definitiva de la doble naturaleza del cuento la anecdótica y la de la historia 2 la enigmática ¿no? Aquello que no se dice que se omite que se elide de la historia de la historia convencional. Hay ahí entonces una clave interpretativa para pensar en la loca y el relato del crimen pienso yo sobre todo y también formidablemente en el Laucha Benítez Cantaba Boleros Traten de pensar en estos dos cuentos con esa especie de duplicidad en el Laucha Benítez Cantaba Boleros hay ahí una perfectamente ¿no? Está la historia 1 que es la historia del lau perdón del vikingo y su relación con el Laucha y la historia 2 que es la historia de esa muerte enigmática muerte de el Laucha Benítez muy probablemente provocada por el mismo vikingo de la historia de esa muerte y de ese amor que los une es genial eso se lo pusieron a pensar bueno y lo mismo pasa con La loca y el relato del crimen está por un lado la anécdota que es esencialmente el crimen y el posterior descubrimiento de ese crimen por parte de Emilio Renzi y por otro lado esta historia 2 que es la propia la propia historia de La loca ¿no? y de esa y de esa obsesión como lingüística de La loca es un cuento hermoso después vamos a volver sobre él quería empezar primero con el que vamos a leer en menos detalle porque creo que es un poco el más convencional convencional en los procedimientos escriturarios ¿no? que es el Laucha Benítez cantaba boleros está igual que el otro en el libro Nombre falso que es del 75 y para mí yo también lo traje a colación porque si bien tiene como a ver tiene una apariencia de convencionalidad que no lo es que no lo es en realidad ¿no? quiero decir porque en términos técnicos no hay tantas no hay tanto firulete como puede haber incluso en La loca y el relato del crimen pero sobre todo en el resto de los autores de la época y sin embargo en esta es un ejemplo perfecto de lo que él denominaría el cuento moderno ¿no? a la Mansfield a la a la Joyce también y a la Yejo ¿por qué no? esta idea de una historia que se viene construyendo en un primer plano ¿no? y una historia que se construye en segundo que nunca se termina de revelar a nosotros ¿no? que es esta historia de amor que los vincula compleja muy extraña que los vincula al vikingo y a y al Laucha es un cuento tremendo siempre que lo leo saben que ayer lo estaba releyendo hacía un tiempo o sea desde el año pasado que no lo leía y siempre me deja una tristeza cada vez que lo leo me deja una tristeza tan grande necesito un rato para reponerme ¿vieron que? con los buenos cuentos no sé a ustedes si les pasa pero los buenos cuentos no se pueden leer en continuado yo no puedo agarrar un libro como nombre falso y leer todos los cuentos uno detrás de otro necesito después de cada uno de los cuentos se produce este destello quiero volver a leer exacto eso que dice porque me pareció tan lindo que quiero volver a decirlo esa iluminación profana que uno debe dejarle como reverberar en el cuerpo dejar ahí como esos secos que se produzcan durante un rato largo así que después de terminar de leer el Laucha pese a que es un cuento que leí 300 veces tuve que dejarlo reposar un rato y también dejar reposar un poco la tristeza que me produce el cuento quiero decir me parece que no es una intención del cuento y ahí está la maestría produce esa tristeza sin haberlo deseado sobre el Laucha les quería leer el comienzo porque también el Laucha integra un extraño muy curioso panteón una extraña antología de la literatura de la homosexualidad velada en Argentina les quiero leer un texto de Adrián Melo Adrián Melo que además de ser es especialista en la literatura gay argentina así que les quiero leer el comienzo también se los dejé subidos porque aparte un poco vincula a Piglia con lo que venimos viendo también de Manuel Puig dice al menos en dos ocasiones el texto se llama El largo adiós una obra justamente de Raymond Chandler que muchos también hicieron una lectura homoerótica de él que no está muy presente en Chandler pero que también la amerito en menos de dos al menos en dos ocasiones Ricardo Piglia escribió esas novelas que se constituyen en paradigmas de una época lo hizo en Respiración Artificial 1980 Narración alucinada sobre la dictadura militar y en Plata quemada de 1997 con la bella metáfora de la quema del dinero por parte de los ladrones para denunciar la monstruosidad de la sociedad neoliberal ven que está de acuerdo conmigo Melo es una novela genial Plata quemada y yo creo que en cierta manera coincido con él sintetiza perfectamente la década del 90 argentina pese a que no está ambientada en la década del 90 está ambientada mucho antes y trabaja sobre una historia real ¿cómo logra con todo eso Piglia hablar perfectamente sobre su contemporaneidad? bueno ahí está la maestría nadie como él supo narrar el país y conjugar la literatura y la política en Argentina si eso solo no le valiera la inmortalidad a ello hay que sumarle un espacio en el cielo de la literatura gay porque también fue pionero en narrar relaciones homoeróticas y ha llegado a las imágenes más emotivas del amor entre hombres tempranamente en un texto de 1969 el Laucha Benítez cantaba boleros cuenta la tierna amistad acá dice que es de 69 el libro es de 75 puede ser que el cuento sea anterior eso no tengo ese dato cuenta la tierna amistad entre dos boxeadores el vikingo de pasado glorioso cuerpo espléndido y rostro de galán de cine devenido el luchador de catch y el Laucha Benítez un novato de cuerpito escuálido diminuto y cara de monito tití que canta boleros con voz aflautada en sus ratos libres la afectuosa y simbiótica relación entre hombres circula en los espacios masculinos del club Atenas y en los bares de retiro y culmina en tragedia la mañana en que el Laucha Benítez amanece con el rostro golpeado y ensangrentado y agoniza en los brazos del vikingo a la vez que le ofrece las últimas palabras de amor los motivos y los hechos del crimen no son aclarados por el relato forman parte de la historia 2 diría Piglia pudo haber sido un crimen de odio o pudo haber sido producto del pánico homosexual del vikingo ante un extático placer culpable que hermosa forma de condensar esto fíjense la idea la hipótesis del crimen del odio de odio o sea del crimen que otro comete para matarlo no está muy o sea entiendo que Melo la consigne pero no está muy patente en el texto creo que el texto lo que busca en algún punto sugerir es esta segunda lectura el propio vikingo lo mata a a a laucha después de esta especie de pánico que le produce el extático placer en este sentido Piglia se anticipa al Manuel Puig de Buenos Aires Affair así como a la cárcel de la invasión preanuncia la del beso de la mujer araña fíjense y ahí en definitiva vuelve a pensar en la relación entre las obras de estos dos autores en The Buenos Aires Affair novela que nosotros no trabajamos después también aparece esta misma situación la situación de un crimen que está en realidad vehiculizado por hoy diríamos el auto odio que le provoca su propia condición sexual en este caso al vikingo les dejo completa la nota de Melo para que la lean después empiezo a hablar un poco sobre Plata Quemada si les interesa esta novela formidable de Ricardo Piglia lean un poco también porque tiene bastante para decir en relación a eso por último antes de terminar nuestra clase miren ya dije que iba a ser una clase breve y ya voy 51 minutos que se le va a hacer quería hablar brevemente sobre La loca y el relato del crimen un texto clásico de Ricardo Piglia muy trabajado sobre todo en esta clave en la clave de la literatura del género de la literatura del género policial aparece como decíamos como cifrada esa literatura esa escritura a mí me parece esa relación entre esta relación muy libre que entabla Ricardo Piglia con el género me parece una marca muy interesante de su literatura como señalé más atrás algo digo porque también hay mucha polémica en relación al género digo hace poco digo es una polémica actual también no piensen que es algo dejado en el pasado se acuerdan cuando hablábamos la vez pasada sobre todo lo que hubo en relación a la convocatoria del Fondo Nacional de las Artes esta idea bueno el Fondo Nacional de las Artes hizo su convocatoria de este año y la convocatoria fue por género por primera vez en lugar de ser como tema libre y eso generó mucho escándalo y yo leí cosas muy extrañas de gente que decía no bueno porque el verdadero escritor el escritor que escribe contra el mercado es un escritor que está por fuera de los géneros que no hace nada que ver con los géneros y eso lo dice gente a quien respeto un montón por ejemplo María Negroni que es probablemente mi escritora favorita y ella sostiene esta hipótesis la verdadera libertad está por fuera de los géneros que los géneros son una cárcel en definitiva y los que caen en esa cárcel voluntaria son aquellos que se quieren vender al mercado y algunas otras cosas más yo no estoy tan segura no creo que lo otro sea digamos que la gente que trabaja por fuera de los géneros sea creo que no hay una relación de jerarquización entre la literatura que pertenece a géneros y a la que no esa es la cuestión no me parece que sea mejor la literatura que no escribe siguiendo ninguna pauta genérica y de hecho me parece que los géneros son como digo siempre formas probadas de la cultura decía siempre Liliana Bodoc y que en tal son también una forma de dialogar con 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 el lector sobre una base común por lo cual tengo un gran respeto porque por ellos porque bueno significa también un acercamiento un poco más horizontal a lo que el lector sabe sobre una obra así que yo no sería tan taxativa y creo que Piglia tampoco Piglia en eso sería un poco vendría de la mano de esto esta idea de no estoy diciendo que Piglia diría que está todo bien con que sea la convocatoria de poesía sea sobre poesía fantástica digo simplemente que esta idea tan desprestigiadora del género no forma parte de su en general de su acervo porque él trabaja con matrices genéricas y me parece que son también guiños a esto de lo que hacíamos mención cuando vimos a Puy guiños también a la cultura popular a formas de formas de resolver la tensión entre la alta cultura y la cultura popular eso creo yo no sé habría que ver en la loca del crimen en la loca del relato del crimen decíamos aparece esta matriz genérica sobre todo en la parte 2 que era la que quería leer con ustedes y usar un poco a manera de de cierre de la clase de hoy voy a leer la parte 2 entonces entonces es cortita la parte 1 es en la que nosotros vemos como la historia la historia del crimen diríamos en términos del relato policial ahora vamos a leer la historia de la investigación 2 en los 5 años que siguieron no hubo otra cosa no estoy en laucha Benítez perdón acá también también esto divide a los dos en dos capítulos a Emilio Renzi le interesaba la lingüística pero se ganaba la vida haciendo bibliográficas en el diario El Mundo haber pasado 5 años en la facultad especializándose en la fonología de Trubetskoy y terminar escribiendo reseñas de media página sobre el desolado panorama nacional panorama literario nacional era sin duda la causa de su melancolía de ese aspecto concentrado y un poco metafísico que lo acercaba a los personajes de Roberto Arlt el tipo me encanta el personaje de Renzi además como va mutando alrededor de su obra el tipo que hacía policiales estaba enfermo la tarde en que la noticia del asesinato del asesinato de Larry la copera llegó al diario el viejo Luna decidió mandar a Renzi a cubrir la información porque pensó que obligarlo a mezclarse con esa noticia de putas baratas y cafillos le iba a hacer bien habían encontrado a la mujer cocida apuñaladas a la vuelta del New Deal el único testigo del crimen era una pordiosera medio loca que decía llamarse Angélica Echevarne cuando la encontraron acunaba el cadáver como si fuera una muñeca y repetía una historia incomprensible la policía detuvo esa misma mañana a Juan Antunes el tipo que vivía con la copera y el asunto parecía resuelto trata de ver si podés inventar algo que sirva le dijo el viejo Luna andate hasta el departamento que a las 6 dejan entrar al periodismo en el departamento de policía Renzi encontró a un solo periodista un tal Rinaldi que hacía crímenes en el diario La Prensa el tipo era alto y tenía la piel esponjosa como si recién hubiera salido del agua los hicieron pasar a una salita pintada de celeste que parecía un cine cuatro lámparas alumbraban con una luz violeta una especie de escenario de madera por allí sacaron a un hombre altivo que se tapaba la cara con las manos esposadas enseguida el lugar se llenó de fotógrafos que le tomaron instantáneas desde todos los ángulos el tipo parecía flotar en una niebla y cuando bajó las manos miró a Renzi con ojos suaves yo no he sido dijo ha sido el gordo almada pero a ese lo protegen de arriba incómodo Renzi sintió que el hombre le hablaba solo a él y le exigía ayuda seguro fue ese dijo Rinaldi cuando se lo llevaron soy capaz de olfatear un criminal a 100 metros todos tienen la misma cara de gato meado todos dicen que no fueron y hablan como si estuvieran soñando me pareció que decía la verdad siempre parecen decir la verdad ahí está la loca la vieja entró mirando la luz y se movió por la tarima con un leve balanceo como si caminara atada en cuanto empezó a oírla Renzi encendió su grabador fíjense el relato de la loca es asintáctico además agramatical en muchos casos no conserva no hay signo de puntuación no hay nada es una especie de verborragia yo he visto todo he visto como si me viera el cuerpo todo por dentro los ganglios las entrañas el corazón que parece que perteneció y va a pertenecer a Juan Bautista Bairoleto el jinete por ese hombre le estoy diciendo váyase de aquí enemigo mala entraña o no ve que quiere sacarme la piel a lonjas y hacer visos en cajes ropa de tul trenzado el pelo de la anahí gitana la macarena ay macarena una arrastrada sos no tenés alma y el brillo en esa mano un pedernal tomo ácido te juro si te acercás tomo ácido pecadora loca de envidia porque estoy limpia yo de todo mal soy una santa chevarne chevarne angélica que me dicen anahí tenía razón hitler cuando dijo hay que matar a todos los entrerrianos soy bruja y soy gitana y soy la reina que teje un tul hay que tapar el brillo de esa mano un pedernal el brillo que la hizo morir porque te sacas el antifaz mascarita que me vio o no me vio y le hablo de ese dinero madre maría madre maría en el saguán anahí fue gitana y fue reina y fue amiga de vivita perón y donde está el purgatorio si no estuviera en la nuz donde llevaron a la virgen con careta en esa máquina con un moño de tul para taparle la cara que la he tenido blanca por la inocencia parece una parodia de macbeth susurró erudito reinaldi se acuerda no el cuento contado por un loco que nada significa por un idiota no por un loco rectificó renzi por un idiota y quien le dijo que no significa nada la mujer seguía hablando de cara fíjense la relación con macbeth la explicitación en definitiva esta idea de quien le dijo que no significa nada es la clave de lectura de lo que va a venir después en el cuento la mujer seguía hablando de cara a la luz ¿por qué me dicen traidora? ¿sabe por qué le voy a decir? porque a mí me amaba el hombre más hermoso en esta tierra Juan Bautista Bairoleto jinete de poncho inflado Bairoleto el famoso ladrón un ladrón bandido rural Juan Bautista Bairoleto jinete de poncho inflado en el aire es un globo un globo gordo que flota bajo la luz amarilla no te acerques si te acercaste digo no me toques con la espada porque en la luz es donde yo he visto todo he visto como si me vieran el cuerpo todo por dentro los ganglios las entrañas el corazón que perteneció pertenece y que ya va a pertenecer vuelve a empezar dijo Rinaldi tal vez está tratando de hacerse entender ¿quién? esa pero no ve lo rayada que está dijo mientras se levantaba de la butaca ¿viene? no me quedo oiga viejo ¿no se dio cuenta que repite siempre lo mismo desde que la encontraron? por eso dijo Renzi controlando la cinta del grabador por eso quiero escuchar porque repite siempre lo mismo tres horas más tarde Emilio Renzi desplegaba sobre el sorprendido escritorio del viejo Luna una transcripción literal del monólogo de la loca subrayado con lápices de distintos colores y cruzado de marcas y de números tengo la prueba de que Antunes no mató a la mujer fue otro un tipo que él nombró un tal Almada el gordo Almada ¿qué me contás? dijo Luna sarcástico así que Antunes dice que fue Almada ¿y vos le crees? no es la loca que lo dice la loca que hace 10 horas repite siempre lo mismo sin decir nada pero precisamente porque repite lo mismo se la puede entender hay una serie de reglas en lingüística un código que se usa para analizar el lenguaje psicótico decime pibe dijo Luna lentamente ¿me estás cargando? espere déjeme hablar un minuto es un delirio el loco perdón en un delirio el loco repite o mejor está obligado a repetir ciertas estructuras verbales que son fijas como un molde ¿se da cuenta? un molde que va llenando con palabras para analizar esa estructura hay 36 categorías verbales que se llaman operadores lógicos son como un mapa usted los pone sobre lo que dicen y se da cuenta de que el delirio está ordenado que repite esas fórmulas lo que no entra en ese orden lo que no se puede clasificar lo que sobra el desperdicio es lo nuevo es lo que el loco trata de decir a pesar de la compulsión repetitiva yo analicé con ese método el delirio de esa mujer si usted mira va a ver que ella repite una cantidad de fórmulas pero hay una serie de frases de palabras que no se pueden clasificar que quedan fuera de esa estructura yo hice eso y separé esas palabras ¿y qué quedó? dijo Renzi levantando la cara para mirar al viejo Luna ¿sabe qué queda? esta frase el hombre gordo la esperaba en el saguán y no me vio y le habló de dinero y brilló esa mano que la hizo morir ¿se da cuenta? remató Renzi triunfal el asesino es el gordo de Almada el viejo Luna lo miró impresionado y se inclinó sobre el papel ¿ve? insistió Renzi fíjese que ella va diciendo esas palabras las subrayadas en rojo las va diciendo entre los agujeros que se pueden meter en medio de lo que está obligada a repetir la historia de Bayroleto la virgen y todo el delirio si se fija en las diferentes versiones va a ver que las únicas palabras que cambian de lugar son esas con las que ella trata de contar lo que vio che pero qué bárbaro eso lo aprendiste en la facultad no me joda no te jodo en serio te digo y ahora qué vas a hacer con todos estos papeles la tesis cómo que qué voy a hacer lo vamos a publicar en el diario el viejo luna sonrió como si le doliera algo tranquilízate pibe o te pensás que este diario se dedica a la lingüística hay que publicarlo no se da cuenta así lo pueden usar los abogados de Antunes lo ve que el tipo es inocente oíme el tipo ese está cocinado no tiene abogados es un cafillo la mató porque a la larga siempre terminan así las locas esas me parece fenómeno el jueguito de palabras pero paramos acá hace una nota de 50 líneas contando que a la mina la mataron apuñaladas escuche señor luna lo cortó Renzi ese tipo se va a pasar lo que le queda de vida metido en cana ya sé pero yo hace 30 años que estoy metido en este negocio y sé una cosa no hay que buscarse problemas con la policía si ellos te dicen que lo mató la virgen María vos escribís que lo mató la virgen María está bien dijo Renzi juntando los papeles en ese caso voy a mandarle los papeles al juez decime vos te querés arruinar la vida una loca de testigo para salvar a un cafillo por qué te querés por qué te querés mezclar en la cara le brillaba un dulce sosiego una calma que nunca le había visto mira tomate el día franco anda al cine hace lo que quieras pero no armes lío si te enredas con la policía te echo del diario Renzi se sentó frente a la máquina y puso un papel en blanco iba a redactar su renuncia iba a escribir una carta al juez por las ventanas las luces de la ciudad parecían grietas en la oscuridad prendió un cigarrillo y estuvo quieto pensando en Almada en Larry oyendo a la loca que hablaba de Bayroleto después bajó la cara y se largó a escribir casi sin pensar como si alguien le dictara gordo difuso melancólico el traje de filafil verde en hilo flotándole en el cuerpo empezó a escribir Renzi Almada salió ensayando un aire de secreta euforia para tratar de borrar su abatimiento el comienzo del cuento el cuento es circular comienza con Renzi escribiendo el cuento y ahí hay como una especie de puesta en abismo muy propia también muy borgeana el gesto y me hace pensar también en que el cuento que tiene esta matriz policial le sirve también a Piglia y con esto ya cierro le sirve un poco a Piglia para que pensemos en la tensa en la tensa relación que hay un poco también lo que sostiene el querido Borges la tensa relación que hay entre arte entre la representación y la realidad en definitiva quiero decir escribir literatura que le surge al tipo cuando el mundo de lo real se le termina como posibilidad ahí es donde pareciera venir el arte a tratar de poner una a tratar de brindar una alternativa a esto este entonces es uno de los temas también muy habituales en la literatura de Piglia bueno los dejo porque además me estoy quedando sin batería en el celular no sé qué pasó me gasté toda la batería uno no le hable tampoco es tanto celular como para que te pongas así nos vemos cuídense mucho y nos vemos la clase que viene hasta luego en la clase que viene